Desde Patamban, Michoacán, amigas, amigos, yo también soy suroeste de Guanajuato. Uno de los santuarios católicos más concurridos y visitados del centro de la República se localiza en la comunidad de Tapamban, perteneciente al municipio de Tangancícuaro, Michoacán. Y pues, amigas, amigos, en la toma que les ofrezco, ustedes lo pueden apreciar. Bastante, bastante concurrido este santuario católico. Esta iglesia, amigas, amigos, está dedicada, está consagrada a venerar a Cristo Rey. Y pues, año con año, son muchísimos, muchísimos los fieles que, pues, vienen, vienen a rendirle pleistecía a Cristo Rey. Vamos a ingresar al sagrado recinto. Pues, muchísima, muchísima la gente, amigas, amigos, que vienen a este santuario aquí en Patamban, Michoacán. Inclusive, pues, aprecien ustedes el avance hacia lo que es el altar, un tanto cuanto dificultoso debido a la gran cantidad de personas que, pues, se encuentran dentro de este sagrado recinto. He de mencionarles, amigas, amigos, que fuera de la adoración a Cristo Rey, pues, ahí en el altar de este sagrado recinto, podemos apreciar en el término superior lo que es la imagen de Nuestra Santísima Virgen de Guadalupe. Y en la parte inferior, pues, apreciamos a San Francisco de Asís. Pues, aquí, la sagrada imagen de Cristo Rey, venerado aquí en Patamban, municipio de Tangansícuaro, Michoacán. Un gusto estar transmitiendo para todas y todos ustedes, desde el grupo periodístico suroeste de Guanajuato, en esta ocasión, desde Patamban, Michoacán. Veneración a Cristo Rey